Mañana es para siempre. Ay, Gonzalo. A mí la muerte de ese muchacho me tiene muy angustiada. Yalba, si me hubieras dicho, yo te habría acompañado. Gracias. La verdad, no quería distraerte. Yo pensé que ibas a estar al pendiente de la reunión de Fernanda con Franco Santoro. Sí. Estamos esperando que regrese de la cita. Pero eso no significa que yo no hubiera podido darme un tiempo para ir contigo. ¿Cómo? ¿Pero Fernanda todavía no se reporta? Pues ojalá no se demore, porque en un par de horas tiene que estar en el aeropuerto. Bárbara. Las cosas en la empresa no marchan bien. ¿Qué quieres decir? Que las pérdidas son cuantiosas. Y si a brevedad no recibimos una inyección de capital, en corto tiempo tendremos que declararlo sin quiebra. Qué buena noticia. Mi objetivo era arruinar a los Elizalde. Y lo he conseguido. Al fin me libraré del yugo de Artemio Bravo. El ser que más odio en la vida. Pues Franco quería corroborar mi compromiso en el programa de bienestar social. Será todo lo que necesitaba. ¿No pidió nada más? Bueno, solo que empecemos la construcción del centro comunitario lo más pronto posible. Así que no habrá más remedio que cumplirte tu sueño de redentora social en realidad. Exactamente, eso parece. Fernanda, yo pensé que esa noticia te pondría feliz y te veo muy deprimida, ¿qué sucede? Pues es que es todo lo que ha estado pasando, porque son muchos sentimientos, Bárbara. Sí. La muerte de Eduardo te afectó muchísimo. Pues ni modo, así es. Bueno, ya, ¿no? Ya no pierdan el tiempo hablando de... Ay, hablando de ese tipo. ¿Por qué no hablamos mejor, papá, todos ustedes, de cosas más importantes? Sí, claro, claro, porque... Digo, seguramente la muerte de Eduardo o la de Minana Soledad, pues a ti no te importan, ¿no? Digo, mucho menos la muerte del señor Ciro Palafox. Fíjate, él es un buen amigo, era un buen amigo de Liliana. Hoy lo van a sepultar. No les importa, ¿verdad? Claro. Yo creo que para ti es mucho más importante la muerte de un caballo o la de una princesa europea. De esas que tú le dices las relicas no son más importantes para ti. ¡Siempre! Pero para infortunio de ustedes, incluso de mi esposo, que hoy me preguntó si realmente estábamos casados, es que a mí sí me importa. ¿Y lo aceptan o no, Camilo? La muerte trágica de Eduardo y la de Soledad es culpa de todos los que estamos aquí. ¿Y ahora te vas? Sí, me voy. Voy a ver a mi hermana Liliana. Por favor, Fernanda. A buena hora te entró el amor por tu hermana enferma. Cálmate, Aníbal, por favor. ¿Quieres? ¿A qué hora regresas, Fernanda? No lo sé, Aníbal. No lo sé. Oye, Fernandita, a ti nada más te falta fundar una asociación protectora de animales, ¿eh? Claro. Fíjate, te aviso, si se me ocurre hacerla, para que te inscribas luego, luego, ¿no? ¿Y tú no piensas ir con Fernanda? Los locos se van a los manicomios. Yo no tengo nada que hacer ahí. Entonces, invéntate algo. Por tu propio bien tienes que acompañar a Fernanda. ¡Sí! Pequeña mi alma Su culpa confesan Mi ingreso es pezal De tanta maldad Perdoa, Dios mío Perdoa, mi indulgencia Perdón y credencia, perdón y piedad. Y dejen que piensan, que a veros mirados los pechos rasgados nos suma la voluntad. ¿Qué le dijo usted a la familia de Ciro Calafox? Porque me imagino que la viuda le preguntó de qué murió su marido. Sí, sí, claro. Pues se le dijo la verdad. ¿Y cuál es la verdad, Obregón? Infarto. Un infarto fulminante. Un infarto provocado por múltiples fracturas y provocado... Bueno, ¿usted de qué me quería hablar? Creo que de lo mismo que le viene a hablar Fernanda Elizalde, de Liliana. ¿Usted sabe algo de ella? ¿Verdad? Bueno, sé lo que todos sabemos, que está interno en esta clínica. O es que algo ha cambiado. Vamos al grano. ¿Dónde está Liliana? Bueno, no, no, no. ¿No le parece que ese dato, doctor, lo debía tener usted? Por favor, piense, ¿qué va a suceder cuando Fernanda Elizalde sepa que su hermana desapareció? En menos de lo que se imagina, usted ya va a estar en la cárcel. ¿O me equivoco? No, no, no se equivoca. ¡Usted tiene a mi paciente! Para fortuna de todos, sí. Lo que no estoy seguro es si le quiero devolver a Liliana Elizalde. ¿De verdad cree que Liliana se encuentra segura aquí? Sí, yo le aseguro que sí. No, usted no puede confirmar eso. La principal amenaza de Liliana es usted mismo. Y precisamente de eso quiero que hablemos. Necesito que Liliana regrese, pero antes tengo que confirmar su seguridad en este lugar. ¿Entendió? ¿Quién es? Fernanda Elizalde, doctor. Adelante, señora Fernanda. Adelante. Muchas gracias, doctor. ¿Y mi hermana? Lo que pasa es que cuando le dijimos a Lili que usted había llegado, no quiso dejarse ver hasta que no estuviera presentable. ¿Le ofrezco un cafecito? No. No, no, gracias. Lo único que quiero es ver a mi hermana, por favor. Por supuesto, señora. Ahora mismo vamos. Gracias. Permítame un minuto. Enseguida estoy con usted. ¿Quiere ver a su hermana? ¿Y cuál es el problema? Por favor, ya le dije que yo accedo a todo lo que me pida, pero ¿cómo hago para encontrar a Liliana? La última vez que la vi estaba en mi coche, pero ahora ya no se lo puedo asegurar. señora, ya... Lo llevaré al límite. hasta convencerme en que va a hacer todo lo que le ordené. Aunque parezca insólito, el sitio más seguro para Liliana es esta clínica. Sí, 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 sí. Sé perfecto que Obregón es un médico nefasto, pero también es un cobarde. Por eso necesito tu ayuda. ¿Tú te podrías quedar aquí con ella mientras arreglo todo para que Liliana tenga un lugar seguro donde un especialista la ayude a recuperarse? A poco cree que el matazano ese me va a seguir aguantando aquí. Por eso no te preocupes, solo quiero saber si sigo contando contigo. Martina, usted sabe que yo no tengo para dónde jalar, perdí mi chama en la cantina y si voy para el pueblo, Jairo me las va a cobrar y retacharme para la casa ni soñarlo, porque de seguro mi papá ya me tiene aborrecida. La verdad, ya no tengo valor para mirarlo a la cara. Martina, yo te prometí que iría a hablar con tu padre, pero ayer tuve un día muy complicado. Pero te doy mi palabra que esta misma tarde voy a ir a verlo y le voy a explicar todo lo que sucedió. Estoy seguro que Silvestre va a terminar comprendiendo la situación. Eso lo veo, Rete, difícil porque usted sabe que durante mucho tiempo lo engañé con eso de que yo era enfermera y que trabajaba en el hospitalito del pueblo. Lo que sí quisiera es que me ayude a comprobar que el barbaján de Jairo no le haya ido a perjudicar. No me perdonaría que por mi culpa mi viejito lindo vaya a pagar platos rotos. Martina, yo estoy en deuda contigo. Silvestre y tú son como mi familia. Y de hoy en adelante me voy a encargar que vivan tranquilos y no les pase nada. Desde niña cuando me miraba sonriente con tus ojitos de capulín, sabía que eras muy buena. Señor Santoro, cuente conmigo pa' sacar de ese infierno a la señorita Liliana. ¿Me puedo quedar a solas con mi hermana? Señora Fernanda, a mí me... No va a pasar absolutamente nada malo, por favor. Vine porque me enteré que un amigo tuyo falleció, ¿verdad? A mí me alegra que en medio de todo esto hayas podido hacer amigos, Lili. ¿Por qué un amigo es una bendición en la vida? ¿Lo sabías? Chiquita. Me cansé, Valora. Me cansé de ser el píter de dos mujeres histéricas como tú y como Fernanda. ¿De verdad estás furioso? Furioso no, porque la furia se pasa. Estoy agotado. ¡Harto! No cumpliste tus promesas y si no hago con mi vida algo, voy a terminar hecho un guiñapo a tu servicio como el imbécil de Gonzalo. ¿Y a dónde vas? No tengo la menor idea. Y no es algo que te importe. ¿Y tu matrimonio? Mi matrimonio se puede ir al infierno. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea.